Al compás dormilón de nuestro tango, con mi brazo ciñendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mil cielos de ventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer. Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres, mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer. Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres, mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción.